Cuénteme un poquito, ¿por qué tiene la bandera de Estados Unidos alrededor de usted? Porque este año, el 25 de junio, me hice ciudadana de los Estados Unidos. Es un sueño que nunca lo pensé pasar, pero gracias a Dios y al estudio que me tuve que estar en una escuelita, llegué a agarrar la meta que quise ser ciudadana de Estados Unidos. ¿Es tu primera vez votando aquí? Es mi primera vez, quería participar en el voto de este año para ver el cambio que va a haber. ¿Por qué es tan importante para usted? Porque nos ayudaría en muchas cosas, tanto a los hispanos, a everybody. Usted trajo a sus hijos ahorita, ¿qué maneras les quiere dar a sus hijos? ¿Qué enseñanza les quiere dar? Que estudien, que... ¿qué podría decir? Que sean buenos ciudadanos. Que sean buenos ciudadanos, que vayan por el camino del bien. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.